Buenas tardes, son las seis en punto y siempre en FIMPES nos gusta ser muy puntuales y respetuosos del tiempo de todos los que entramos a estos foros. Vamos a cerrar en este momento los micrófonos. Bueno, pues nada más de una... 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 Bueno, pues nada más... Bueno, pues nada más de una... Bueno, pues nada más... Bueno, pues nada más de una... 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 totalmente fuera del contexto de la vida en general. Y José Palazzo sorprende y le dice, oiga, ¿por qué me ha dado esa respuesta, señor general? Y él le dice de manera contundente, es que yo ya no soy yo, ¿no? O no soy yo. Y entonces este libro de alguna manera podría amarse o haberse llamado Yo ya no soy yo, yo ya no soy yo. Y es que el profe de pronto le gana incertidumbre, le gana la confusión y le ganan tantas cosas que termina siendo lo que no es. Este es un libro de relatos y les digo, está inscrito en un ámbito de la narrativa interpretada. Y leer hace una vez de este libro, un poco acercándose a la parte de los cuentos, lo propició David, un estudiante de maestría de una universidad de acá de la región de Baja California. El muchacho, una tarde de abril, debajo de un fresno, una tarde de abril de 35 grados en Mexicali, fresco para nosotros. Me dijo que uno de sus maestros había suspendido las clases y se tomó en serio esto de no comunicarse con ellos hasta un mes después. Como ustedes saben bien, el 23 de marzo del 2020, se le ponen candados a las escuelas, se retiran los profesores y los estudiantes de las mismas y entonces se les dice, la única indicación que se les da es, bueno, pues hay que seguir con esto y hay que hacerlo a la distancia o desde la virtualidad o como se pueda, ¿no? Entonces, en todos esos días, este profesor, Porfirio, se cayó, se quedó mudo, se paró. El muchacho David no salía de su perplejidad y dio una cierta frustración porque pasó una semana, dos, Semana Santa, otra semana después de Semana Santa y el profesor no daba luz, no se reportaba. David es un estudiante acucioso, es un estudiante perseverante y hay una parte donde va, lo busca, o intenta llamarlo, intenta comunicarse con él a través del correo electrónico y textualmente le dice, David, maestro, discúlpeme, espero que se encuentre muy bien de salud. En el grupo estamos un poco extrañados porque desde que se dio la orden de suspender las clases presenciales, no hemos tenido noticias de usted. Como recordará, antes de la suspensión repartió los temas que tendríamos que exponer para avanzar en el curso. El equipo uno en el que yo estoy está preparando la exposición sobre los problemas ambientales de la región y nos surgen algunas dudas. ¿Por qué plataforma nos conectaremos con usted y con el resto del grupo? Skype, Zoom, Google Meet. ¿Qué día será la presentación? ¿Preparamos material para una hora y el resto de preguntas y comentarios? David, como estudiante, insisto, perseverante, le decía y le demandaba una respuesta a través del correo electrónico. Silencio, silencio, silencio. Pasan un par de días. Porfirio, el profesor de Marras, no contesta. Silencio. David, que es perseverante, le vuelve a escribir. Y el tercer correo, dos días antes de lo que suponía sería la presentación, el tipo le responde y el muchacho sonríe al recordar la respuesta que le da su profesor. No me la quiere contar y yo le digo, cuéntamela, cuéntamela. Duda y al fin se decide. Y me dice, me da pena chismearle lo que me respondió. Pero como usted me está preguntando, bueno, le digo. Sus palabras fueron más o menos estas. David, ningún Skype o Zoom. No me arriesgaré a que tus compañeros no sepan usar esos recursos. Lo repito. No me arriesgaré a que tus compañeros no sepan usar esos recursos. Lo que ustedes deben hacer es preparar un PowerPoint y mandarlo al resto del grupo y a mí y con eso los calificaré. Si al final del semestre veo que hace falta un examen de contenidos, les avisaré para que se preparen leyendo las exposiciones de los equipos. El profesor David, el profesor Porfirio, se cayó, se mantuvo en silencio, se retiró, ¿no? Y cabría preguntarnos por qué en pleno curso del desastre el profesor Porfirio dejó de ser lo que era. Si es que era de alguna manera un profesor con un cierto nivel de compromiso. Y la conclusión de ese relato del profesor David, el curso del desastre, es que ya no era él, parecía decirle a David, ¿qué quieres? Ya no soy yo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo hacerlo. Ese es uno de los relatos de este libro. Está constituido por 12 relatos. Luego me encuentro con Marlén. Marlén, estimados colegas, es un estudiante promedio de una licenciatura en deportes. O sea, no es el estudiante adelantado como es David, perseverante, y terco, y 10-0. No, 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 es un estudiante promedio de una licenciatura en deportes. Un día tengo la oportunidad de hablar con ella. Y entonces la muchacha dice algo que seguramente una buena, una gran mayoría de estudiantes de ustedes dirían esto que ella dice. Yo le pregunto cómo estás. Y entonces veo que casi siempre el tiempo va por un sendero y la necesidad por su opuesto. No sería del todo cierto que los jóvenes vean al mundo como quisieran que fuera. Los tintes de idealismo están a la orden del día y los viejos, como yo, más impactados por los hechos. Vemos la realidad o el mundo sin espejismos, a veces de forma muy cruda. Marlene, como digo, es una estudiante de licenciatura de deportes, o en deportes, y me platicó, fíjense, que le gusta mucho su carrera, que le gusta estar en el patio de la escuela y jugar una cascarita de voleibol, ahí, ahí, en el patio de la escuela, en su territorio. Así, una cascarita de voleibol, de forma improvisada, apostando el refresco y los tacos de machaca. Dice que le gusta competir en una carrera en la pista y aprender las técnicas para correr más rápido. Lo que no le gusta son las clases a distancia. Y tiene 19 años. Y es que no es fácil hacerle hablar, pero cuando lo hace, me dice, ¿qué quiere que le diga? Mire, quisiera que mis clases fueran presenciales. No estoy muy convencida de que conforme nos adaptemos a trabajar en plataformas digitales, los profesores también van a mejorar. En todo caso, el cambio es para ambos. Nadie lo había vivido, ni ellos ni nosotros. Vaya alcances de chamaca, ¿no? Y yo le digo, Marlene, ¿aguantarías un nuevo semestre a distancia? Y ella me dice, la verdad, no. Responde sin dudarlo. Bueno, ¿quién se acostumbra a hacer lagartijas y abdominales en la sala de su casa? Fatal, ¿no? Si hay que hacerlas, diría ella, hay que hacerlas. Pero ¿quién se acostumbra a ello? Bueno, y él era hace una vez. De David me llevó a platicar con estudiantes de diversas universidades públicas y privadas. Hice lo propio con profesores de largo aliento. Profesores de corto aliento. Es decir, profesores que tenían un semestre o dos dando clases, profesores que tienen 35 años dando clases. Profesores expertos en tecnología. Profesores inexpertos en casi todo lo pedagógico. No fui por los mejores profesores. No fui por los peores profesores. Fui encontrándome colegas entre marzo, abril y mayo. Preguntas y más preguntas. Y me fui encontrando con profesores y con estudiantes universitarios a los que tuve la posibilidad de hablar con ellos, de entrevistarlos, de preguntarles, de grabar lo que decían y luego convertir esos testimonios en relatos. Porque las preguntas saltaron de manera natural y seguirían saltando hoy en día de manera natural. ¿Qué pasó y qué pasa con los profesores y estudiantes en ese mar de confusiones? ¿Qué hicieron y qué dejaron de hacer? ¿Cómo negociaron con el miedo, con la fragilidad y con la incertidumbre? ¿Cómo con la nostalgia que provoca ser arrancado del territorio donde han echado raíces? Y todo eso formaba parte de esta conversación. Y ahí estaban esos temores, ahí estaban esas cuestiones. Y es que yo compré la perplejidad y en esa perplejidad me di cuenta que la pandemia, y está cruzado en parte el libro con esto, la pandemia está acabando con muchas de nuestras vidas. Estarán de acuerdo conmigo y sobre todo más en el centro de la república, en el antiplano, en el sur, porque el tono festivo de la muerte en la cultura mexicana presenta síntomas de fractura. Son tanto los muertos que los enterramos a toda prisa, o no los enterramos. Si han tenido el infortunio ustedes de vivir esa experiencia, saben de qué estoy hablando. Los enterramos sin el llanto colectivo, sin el techo de la tumba tapizada de flores. Muertos y vivos, nos quedamos en la orfandad y debemos seguir pensando y actuando en un mundo de arenas movedizas, hasta que alguien sea capaz de regresarnos la vida imperfecta que teníamos. En ese contexto de muerte, de dolor, de infelicidad, de ausencia de la salud, profesores y estudiantes universitarios y profesores y estudiantes de bachillerato y del sistema básico, tuvimos que seguir actuando en el curso del desastre. Y por lo tanto, las experiencias en cuanto a las formas de actuación, pues son tan diversas como son las experiencias personales. Y así como descubrí a Porfirio, o así como me encontré con Porfirio y me dejó perplejo, también debo reconocer que descubrí a la maestra del soplo vital. Y esta maestra del soplo vital, la denominé la maestra de la metáfora. Porque yo la entrevisto, hablo con ella, nos conectamos por Zoom, no puedo invitarle un té o un café. Y entonces a través de la pantalla le digo, oye, ¿qué hiciste? Y ella me dice, me preguntas qué hice? Y me dice, imagina esta escena. Estás en un teatro, te has preparado para bailar un par de estampas veracruzanas, y estás en ello, contagiada de la alegría que emana del arpa. Bailas la primera y repentinamente algo ocurre con el sonido. Permaneces en pausa tratando de recuperar el ritmo de la respiración, y sucede que la música deja de escucharse. Volteas con el director que está en una cabina en el fondo del teatro, y le escuchas decir, estimado público, tenemos un cambio en el programa. Una voz allá a lo lejos, un director de escuela, un rector, un director general, dice, estimados profesores y estudiantes, tenemos un cambio en el programa. Y ese director dice, el ritmo cambia del son jarocho a una polca tamaulipeca. Frente al público, todos te ven. Lo único que no puedes hacer es dejar de bailar, me dice esta maestra. A lo sumo puedes pedir un minuto para cambiarte la falda, no tienes tiempo para ponerte un chaleco, ni un sombrero, ni unas botas norteñas. O bailas, o te retiras del escenario. Como esto último no es opción, y ya no puedes hacer el moño de la bamba, pues cambias el switch y esperas no llorar, ni hacer el ridículo, sino bailar lo mejor posible. Me captas, profesor. Eso nos ocurrió a los profesores, de todos los niveles educativos. Estabas enseñando, combinando un proyector con el clásico gis y el no menos antiguo pizarrón, o marcadores y pizarrón blanco, si te quieres es más moderno, cuando de pronto te agarran al bueno, a punto de entrar al aula y te dicen, no más, ahora enseñarás de otra manera. ¿De cuál endemoniada manera? Y lo que hay en este relato del soplo vital con Rebeca, es que aún en medio del curso del desastre, ella lo que dice, que hizo, y la manera como respondió, reafirma que ella sigue siendo ella, a diferencia de Porfirio, que ya no sigue siendo él. Y luego me encontré con Héctor, y supe desde sus primeras palabras que al igual que Rebeca, la pandemia no trastocó su ser, su ser yo. El caso de Héctor es un caso muy interesante también, profesor universitario como todos nosotros. Voy y lo veo, lo veo aún arriesgando el tema de la distancia y demás. Lo veo porque me interesa mucho preguntarle qué hizo y cómo le hizo. Y hay todo un relato de parte de él, pero lo que quiero compartirles a ustedes nada más es un par de párrafos, que es el final del relato, que creo que es el que vale la pena. Porque algo le está inquietando, algo le está inquietando, y de pronto le digo yo, suéltalo, suéltalo, qué es lo que me quieres decir. Y entonces él me contesta, déjame llegar a lo que quiero a través de esta breve historia. Viste el documental El Último Baile, cuyo protagonista es Michael Jordan, considerado uno de los más grandes basquetbolistas de la historia. Seguramente Rodrigo, que es un apasionado del deporte, y no se diga a Sonia, vio en estos meses este documental de Michael Jordan. Y yo le digo, ¿quién no lo vio? Hasta los que somos aficionados al fútbol y no le vamos a la América. Lo vimos, pero ¿qué hay con ello? Y él me dice, el documental vale la pena por muchas razones. Una de ellas, para mí, de lo más relevante ocurre en el capítulo final. La vida del deportista ha pasado por nueve capítulos, ha mostrado todo lo que ha hecho, el entrevistador, que es un periodista que lo siguió por todos los sitios, le hace la pregunta final, la cereza del pastel, la interrogante, para que el ídolo muestre su pensamiento supremo, le pregunta a Michael Jordan si él cree que sus compañeros de los toros de Chicago le tenían afecto. Fíjense el endemoniado entrevistador este lo que le pregunta. No le pregunta si lo reconocían, si les exigía, si hacía equipo con ellos. No, 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 no. El tipo profundo le dice, tus compañeros te tenían afecto. Hay críticos que dicen que no, que no eras muy querido, Michael. Le dice el entrevistador. Jordan se toma un par de segundos en responder. Cuando lo hace, fija la mirada en el periodista. No quiere que pierda el hilo de su pensamiento. Sus palabras son de alto calibre. Michael le contesta, no lo sé. Eso no es importante. Esto sí lo es. Nunca le pedí a ninguno de ellos, a ninguno, algo que no hiciera yo por delante. Un líder verdadero muestra, conduce, dirige. Que alguien me diga que no puse el ejemplo. Lo hice siempre. Héctor, el profesor que entrevisto, suelta la frase como si él fuera Michael Jordan. Luego sigue sin hacer pausa. Es una frase genial, Alberto. Genial. Casi rebatible. Casi. La noche que la escuché me dije que tenía mucha razón. Me dije que el mejor maestro es el que va por delante. Es el que hace, es el que muestra. Es el que se arremanga las manos y enseña cómo hacerlo. ¿Y dónde está el pero, Héctor? Le digo. En un ángulo casi imperceptible. Ese pensamiento es casi fulminante para el deportista, para el empresario. No necesariamente para los profesores. Para que la fórmula esté completa. A la exigencia, al talento creativo, al rigor disciplinado, le hace falta un detalle imprescindible. El afecto. Eso me dijo Héctor. Y obviamente Héctor no dejó de ser yo. Héctor, sin empacho alguno, me dice. Para que la fórmula esté completa. A la exigencia, al talento creativo, al rigor disciplinado, al carácter. Le hace falta un detalle imprescindible. El afecto. Eso me dijo Héctor. Y ese es un relato más. Les comento que la estructura de este libro tiene 12 relatos. Están distribuidos en tres secciones. El curso del desastre, donde todo el mundo está en la confusión. Profesores, estudiantes y demás. Hay un segundo bloque de relatos que se llama El soplo vital. Profesores como Sofía. Profesores como Héctor. Que aún en las condiciones en las que tienen que ejercer una práctica docente, como la de todo el mundo, ellos no dejan de ser ellos. Y luego una parte, un tercer apartado que se llama Los maestros al medio de la planicie. Que es así como en la planicie, en la parte que escampa, al medio del llano. Los profesores diciendo, hablando, señalando, estableciendo formas, modos y demás. Y finalmente un epílogo que logramos con una profesora especialista en formación de profesorado a nivel internacional que habla sobre los sitios y los territorios. Y hacia la parte final recupero una conversación con Pedro Ortega, que es el líder del discurso de la pedagogía de la alteridad en Iberoamérica. Y directamente le pregunto a Pedro, ¿qué debe hacer un profesor cuando lo sacan del aula? Y le dicen, váyase a casa y sigue enseñando algo a sus alumnos. A todos nos dijeron eso, colegas. Pero yo le pregunto a él, que es un hombre de 80 años, que Sonia lo conoce, que es un tipo con una lucidez mental y con una visión ético-antropológica de la educación. Muy, muy interesante. Y le digo, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Qué se hace cuando lo sacan del aula y le dicen esto? El tipo no me responde, me evade, tiene 10 años que ya no es profesor, es catedrático jubilado en España. Lo muelo con la pregunta, soy incisivo, le cierro las salidas y termina por decirme desde el acorralamiento, si esto fuese inevitable, como ahora en la pandemia, me reinventaría. O sea, buscaría el modo de tener presente al otro porque necesito hablarle a alguien para que mi palabra no sea un término vacío, sin vida. Lo que nunca haría sería darme por vencido. Lo que nunca haría es darme por vencido. Aquí debe estar presente el educador antes que el profesor. Pues, es no darme por vencido. Y bueno, vamos siguiendo hacia la parte final del texto. ¿Qué pretenden? Al final de cuentas mostrar los relatos. Esta narrativa interpretada del profesor hoy frente a la pandemia pretende demostrar la reafirmación de una tesis pedagógica. Y es como tal una tesis pedagógica muy vinculada a la pedagogía de alteridad, pero principalmente lo que trato de señalar es que el carácter de la persona, el carácter del profesor y su voluntad, dos cosas difíciles de definir, que se pueden definir en términos filosóficos, en términos pedagógicos también, pero este, el carácter, el hacer y la voluntad del deseo de, son elementos esenciales para la actividad docente. Y van sus atributos en la pedagogía de alteridad, particularmente en dos de ellos, la responsabilidad ligada al carácter y el trabajo desde el testimonio ligado a esta voluntad de hacer. El profesor provisto de esto, del carácter y la voluntad, es decir, de la responsabilidad y del sentido del compromiso del testimonio, más el desarrollo de las capacidades pedagógicas, porque algo debe saber y algo debe saber cómo enseñar, que es el conocimiento y el manejo de recursos didácticos, le permitirían actuar en cualquier situación, por más que perdure la pandemia. Es decir, la pandemia es una circunstancia fuerte, importante, crucial, determinante. Pero lo que yo me he dado cuenta en estas historias, en estas entrevistas, en estas conversaciones con los profesores, es que aquellos que tienen el carácter y la voluntad, y que además saben qué enseñar y saben cómo enseñar, las dificultades son bastante menores, y son profesores que nunca dejan de ser lo que son. ¿Qué muestran los relatos? Sin ser dicotómicos, pues, que hay profesores que se detuvieron y reiniciaron el camino apretando los dientes, con mucho cansancio y con una convicción deteriorada, y son profesores que permanecen en la simulación, que permanecen en una crisis, que no salen de ella, y que, así como actuaron en abril y mayo, están actuando en agosto, en septiembre, en octubre. Y hay otros que lo hicieron también apretando los dientes, pero solidarios con el temor de sus estudiantes, y corriendo los riesgos de equivocarse una y otra vez. Esto es muy importante, porque fueron solidarios con el temor de los estudiantes, y con su propio, solidarios con su propio temor, y asumiendo riesgos, y riesgos de equivocarse una y otra vez, se movieron e intentaron hacer. Y es cierto, al final de cuentas, la narrativa interpretada no plantea respuestas únicas, tendencias, conjeturas, pero sí plantea testimonios, ideas y formas de actuación, y eso es lo que se van a encontrar ustedes en este libro, El Profesorado Frente a la Pandemia. Yo creo que los que no se detuvieron, fue porque probablemente sepan que el secreto de toda empresa, que parece imposible, es que no lo es. Es que siempre hay modos, que si los senderos no existen, hay que construirlos, y para ello en educación se necesitan al menos tres cosas. Lo he dicho, el carácter, la voluntad, y un saber imprescindible para ponerlo al servicio del otro. Y eso es lo que fuimos encontrando en este libro, El Profesorado Frente a la Pandemia. Pues ahí están las ideas, 12 relatos, un epílogo, un texto basado en una narrativa interpretada, porque si bien es cierto que tenemos ahí los testimonios de profesores, también es cierto que hay una suerte de articulación con ideas, conceptos, con un tanto de un pensamiento teórico que nos lleva a reflexionar sobre la práctica docente del maestro universitario. Pues adelante, mi estimadísima Sonia, abiertos a tus comentarios y a tus notas. Tienes el micrófono. Muchísimas gracias Alberto por la intervención. Hemos tenido muchos otros foros en los que hemos hablado de la parte académica o de la parte de cómo ayudar a nuestros profesores. Y me parece que cuando hablas de la narrativa, tenemos opciones para hablar un poco más del sentimiento, de cómo nos vemos, de cómo nos vemos en el futuro. De hecho, cuando en una de tus láminas tuviste, diría el señor Freud, un acto fallido, porque tu lámina decía, la pandemia está cambiando nuestras vidas. Y tú dijiste, la pandemia está acabando nuestras vidas. Yo pregunto, ¿está acabando? ¿Qué vamos a hacer? Porque de las grandes mentes que están hoy por hoy en todos lados, como es Yuval Harari, dice que la verdadera gran pregunta que existe es psicológica, que como seres humanos tendremos la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente, parece que esto de la pandemia nos va a seguir haciendo que cambiemos, que nos reinventemos. Y hace ocho días tuvimos aquí a unos doctores colombianos y argentinos que nos dijeron que los alumnos que no sean capaces de reaprender, de quitar lo que saben para aprender otras cosas y de enfrentarse nuevamente, yo estudié para ser piloto y hoy hay que manejar drones, pues no van a tener éxito en la vida. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas que va a seguir en el futuro? Porque esta parte de la narrativa nos da para sentirnos solos, perdidos, a ti, a mí, a los profesores y a todos los alumnos que están con nosotros. Fíjate que, sí, debió haber dicho, de hecho el texto dice, está cambiando nuestras vidas, no puede estar acabando, ha acabado con algunas vidas, ¿no? Y yo lamento mucho las pérdidas. Este millón de personas que han muerto por la pandemia que según datos que se leían ayer a nivel mundial, pues es una verdadera tragedia para estos tiempos, ¿no? Hay gente que ha terminado pues con su vida, pero a nosotros, a los profesores y a las escuelas, nos está cambiando la vida. De alguna forma, y yo trato de situarme, Sonia, diría que en un presente, en un presente presente con ciertas líneas de futuro, pero no en el ámbito de la futurología o no en el ámbito de que esto va a ser distinto, de que hay que cambiar radicalmente, de que hay que ser disruptivos, de que esto no es una tormenta, sino un huracán. Es cierto, pues, los futurologos están viendo eso en la vida, los profesores y las escuelas y los estudiantes sentimos la vida y vemos la vida, la vida educativa, con un poco más de, perdóname el término, un poco más de lentitud, digamos que un poco más enraizados, pues, ¿no? Es cierto que el profesor que ha vivido, este profesor que ha respondido al soplo vital, Héctor, y esta profesora Sofía, que ha respondido desde el soplo vital y no desde el curso del desastre, es cierto que en una circunstancia de una vuelta a la realidad, a otra realidad, va a poder tener, desempeñarse de una manera no distinta, con otras capacidades, diría yo, ¿no? Pero la esencialidad del profesor, el sentido ético-antropológico, del quehacer del profesor, ese no se trastoca, y no se trastoca de un momento a otro o de una circunstancia a otra. Es un profesor, es el profesor que se abraza al afecto, que se abraza al cariño, que se abraza a la responsabilidad, va a salir de esta pandemia manejando el Google Meet y manejando el Blackboard, perfecto, y manejando tecnología, pero no va a ser otro, ese va a ser el mismo profesor, un profesor con una, con un plus en capacidades, con un plus en competencias, pero va a seguir siendo el mismo. Yo dejaría a los futurólogos de la educación universitaria que piensen en los nuevos escenarios, ¿no? Que piensen en todos los factores de innovación que vienen, que piensen en las oportunidades que vienen para las universidades, porque seguramente sí, el profesor y el estudiante, desde mi punto de vista, regresarán en enero o en agosto a un salón de clases, y ese salón de clases tendrá un pizarrón, tendrá un cañón para proyectar, tendrá un escritorio, y tendrá un mesabanco o una mesa para que el estudiante desempeñe su trabajo. El profesor con mayor competencia, pero siendo esencialmente el tipo que se responsabiliza por el otro, para llevarlo del sitio A al sitio B. Y eso creo que no cambia, y para fortuna, no tendrá que cambiar. Ok. En tu libro también hablas de que hay tres actores importantes, que serían el estudiante, que no se queda con los brazos cruzados, el profesor, que no se tira en la maca y expresa viva China, y los directivos de la escuela, que en medio del desconcierto atinan a pensar y a tomar decisiones. En esas decisiones, Alberto, en donde tú estás diciendo que regresarán, yo veo que hay muchísimas cosas en el camino en donde no regresarán porque no es posible regresar, porque las pérdidas económicas han sido bastante importantes para aquellos que están al frente de una escuela, y que ahorita va a ser un momento para tomar otras decisiones, para tomar decisiones, y entonces, esto que tú dices, vamos a regresar y va a haber un pizarrón, y va a haber un gis, y va a haber, sí va a haber para unos y no va a haber para otros, y vamos a empezar a ver este este blended que ustedes les llaman, o como le quieras llamar, esto mixto. ¿cómo vamos a explicar eso? Porque yo, tú dices, vamos a regresar a lo mismo, y yo te digo, no vamos a regresar a lo mismo porque la situación económica y real del mundo no lo va a permitir. Entonces, ¿cómo es ese, cómo se va a sentir ese maestro? Porque en el fondo, en el fondo hay unos maestros que sufren, que están, que se sienten, que se paralizaron a lo mejor porque están aterrados, o sea, del otro lado de la pantalla puede haber alguien que no sepa cómo, y que a lo mejor como académicos o como administrativos de lo académico no hemos llegado, llevado. Yo quisiera situar la, tu pregunta en el terreno, no sé si hay muchos directivos escuchando esta conversación, seguramente hay muchos directivos, y seguramente muchos directivos y si a los directivos, yo siendo directivo comparto también la circunstancia de que la pandemia tiene que generarle a las universidades áreas de oportunidades, ¿no? Oportunidades y tenemos que enfrentar esas oportunidades con una, una afinado sentido de la innovación. Eso lo comparto absolutamente, ¿no? Porque igual dirías tú, las universidades si regresan a hacer exactamente lo que hacían antes, van a, deja digo esta barbaridad en términos de administración universitaria, van a caer fuera del mercado, ¿no? Creo que esa es una responsabilidad de todos nosotros como directivos, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que sucede es que yo también sitúo el análisis en la perspectiva, en el campo del profesor, no necesariamente del directivo institucional, sino del profesor. Y el profesor, en el profesor están ocurriendo al igual con el directivo cambios importantes. Había un maestro con el que yo platiqué que me decía, ¿por qué se atreven a decir que vamos a regresar a la nueva normalidad? No es cierto, y es que ya no va a haber una nueva normalidad, esto no va a ser normal, simple y sencillamente se murieron algunos y ya no van a estar, y esos no van a regresar, y eso cambia la vida, decía. Habrá una, probablemente una nueva realidad, pero también ha habido bajas en este asunto, Sonia, y bajas que uno de pronto podría lamentar, porque es gente que profesores pues como tal que no han podido ser un tanto versátiles, no han podido ser un tanto abiertos, no han podido entender un poco la dinámica de lo que implica la pandemia. Raquel, una profesora de 79 años, 79 años, enseñando alrededor de 45 o 50 años, un poco más de 50 años en la Universidad de Arizona, le llega la pandemia en marzo, la señora a los 80 años, a mí me tocó verla, he hablado con ella, la he entrevistado, completamente lúcida, un pensamiento de los más avanzados en cuestiones de inmigración y de la mujer mexicana en Estados Unidos, completamente lúcida, sabiendo que ella en un aula todavía tiene cosas que enseñar, por supuesto que tiene cosas que enseñar, y viene, le cierran la escuela, le cierran el salón, la sacan de su territorio, y le dicen que tiene que enseñar en línea, que tiene que enseñar a la distancia. Por Blackboard, o como ella quiera, pero que tiene que enseñar a través de modalidades no presenciales. Y la señora sufre, y sufre, cuando yo la entrevisté, la entrevisté hacia finales de mayo, principios de junio, y sufría, y sufría, y dijo, yo no pensaba irme, ya me voy, me jubilo, y se va, y así se ha ido mucha gente. Porque es cierto que el regreso, Sonia, yo digo que va a haber un pizarrón, y que seguramente el profesor que haga matemáticas va a seguir utilizando el pizarrón por más software que haya descubierto, y por más esquemas, tutoriales que haya revisado, va a llegar un momento que va a tener el GIS en la mano, o el plumón en la mano, y va a escribir en el pizarrón. O sea, va a seguir siendo esencialmente ese profesor. Y vamos a regresar, y lo que habría que regresar es cómo los directivos de las universidades, y cómo los rectores de las universidades, y cómo los que dirigimos académicamente las universidades, presentamos un nuevo escenario, o un escenario renovado, o un escenario distinto, o un escenario modificado, y cómo se va a poder insertar el profesor, el profesor en general, como concepto, en esa dimensión. Eso va a ser, va a resultar sumamente interesante, y yo lo que advierto es que el 2021 y 2022, así como la economía está en el suelo, y va a empezar a despegar en años, así va a ocurrir, ¿no? Bueno, hay un caldo de cultivo muy interesante para aquellos que quieran estudiar el fenómeno del profesorado universitario en estos semestres, va a haber una información harto interesante para ver cuál es el comportamiento de esos profesores en un salón de clases. Sí, creo que, creo mucho en lo que dices, yo soy, y yo, leyendo tu libro, Alberto, que además tú sabes que siempre tus libros mueven así unas fibras sensibles, yo dije, ay, siempre es tan protector de los alumnos, y dónde están los profesores, y entonces leí una parte de Pedro Ortega que dice que su propuesta es la relación más radical y originaria que se establece entre maestro y alumno en una situación educativa es la relación ética que se traduce en una actitud de acogida y un compromiso con el educando, es decir, hacerse cargo de él. Y a partir de eso me surgió una pregunta desde ayer en la noche, ¿qué pasa cuando el educando no quiere que se hagan cargo de él? ¿Qué pasa cuando la maestra sí baila la polca o sí, aunque tenga, aunque esté vestida de veracruzana, pero los alumnos no les interesa esa parte? ¿Cómo, cómo haces para que la pedagogía de la alteridad funcione? Y a lo mejor es un poco más de lo que tu libro dice, pero es un momento que podemos platicar. No, es que es una pregunta que he acompañado, yo he estado en múltiples conferencias por ahí en varios países, en Colombia, en Perú, en varios países, en algunas que yo he dado y otras que he impartido Pedro Ortega, he estado en varias que he impartido Pedro Ortega, y los profesores de a pie, Sonia, o sea, los profesores de un salón de clases que tienen 200 estudiantes o que tienen 150 estudiantes o que son profesores de escuelas populares del sistema básico que están más desprovistos y que están en zonas marginales, pues termina preguntándole, ¿no? ¿Cómo le hago, eso que tú estás diciendo justamente, ¿no? ¿Cómo le hago para acoger al otro? ¿Cómo le hago para responsabilizarme por el otro si los otros son 300? Y es que puntualmente tú has dicho desde la perspectiva ético-antropológica que el acto de educar implica esencialmente el responsabilizarse por el otro, esencialmente, ese es el sentido ético de la educación y desde la pedagogía de la alteridad, la alteridad implica eso, el reconocer al otro, el acoger al otro y el acompañar al otro, pero sucede que en la vida real, digamos que eso como corpus teórico, cuando tú te enfrentas en la vida real a lo que hay ahí, un profesor va y ve y más de una vez hemos tenido que decir tú estás en un salón de clases y puede que tengas 15 estudiantes que están ahí fatalmente porque no pueden estar en otro sitio y que tú tratas de moverlos, tratas de conmoverlos, tratas de ayudarlos, tratas de responsabilizarse y que finalmente no reaccionan, puedes decir, no te responden, pero habrá uno que sí te responda, habrá uno que te vea el rostro, habrá uno que entienda lo que estás diciendo, habrá uno que se enganche con lo que estás diciendo y habrá uno que puedas potenciar, que lo puedas llevar a otro nivel, ¿no? Pues no es que la pedagogía de alteridad sea selectiva ni mucho menos, pero ciertamente en un ambiente educativo real, real y concreto, habrá alguno que está desprovisto, que está marginal, que está huérfano, huérfano en ese sentido místico, religioso, y que escuche lo que tú digas y que te permita acompañarlo y ya cuando haces eso, cuando por lo menos un estudiante es capaz de acompañarte, estás en posibilidad de hacer algo que nosotros hemos dicho también en teoría, que rompes un círculo precario, rompes un círculo de la precariedad, porque ayudas a un estudiante a dejar de ser lo que era, lo que era histórico y contextualmente y lo conviertes en otro, ahí sí vale la pena dejar de ser yo para ser otro, para ser otro distinto, para ser otro más completo. Entonces, la pedagogía de la alteridad no te lleva, no es una propuesta metodológica ni didáctica, por lo tanto no puedes responder a decir, si hay 30 chamacos que no van a responder a ti, pues habrá que, esos 30 que no respondan, pero si hay uno que responde, a ese serás capaz de llevarlo y acompañarlo a otro nivel de desarrollo. Sí, yo también fui alumna afortunadamente de Pedro Ortega y conozco, conozco este, eso que él dice, sin embargo, a través de las clases te das cuenta que a distancia es mucho más difícil, mucho más difícil ver esa, ver a ese huérfano que necesita de ti, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más complicado. A ese respecto, hay algunos comentarios que quisiera hacerte porque ya los pusieron en el chat y no quisiera que se perdieran. Norma Verónica Valencia dice, yo quiero ver los rostros de mis alumnos y tratar de interpretarlos, adelantarme a la expresión verbal de sus dudas cuando explico un tema. Margarita Ricardes dice, muchas gracias por este trabajo, maestro Alberto, grandes por compartir estos testimonios que son más que una muestra de nuestra realidad. Ya lo decía Carlos Darwin, no es la población más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino aquella que sabe adaptarse de la mejor manera al cambio. Eira Luz Pucheta dice, buenas tardes, agradezco la narrativa compartida y me genera muchas emociones. Sé que muchos somos los que apretamos los dientes y fuimos solidarios con la comunidad educativa porque nuestra razón de ser es formar profesionales integrales. Todos hemos aprendido y crecido juntos. Otra, coincido con Sonia en que ya no seremos los mismos, Yolanda, Eva, Reyes, la realidad se ha transformado y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias para evolucionar como profesor. También los alumnos habrán cambiado, tal vez hayan madurado más rápido de lo previsto y debemos estar preparados para responder a nuevas expectativas. Oye Sonia, ¿te acuerdas de, por ese comentario creo que Yolanda, ¿te acuerdas de la educación encierra un tesoro de Jacques Delors mediados de los 90 y los cuatro famosos aprenderes? Hay una historia detrás de ese libro, es un reporte para la UNESCO como bien saben ustedes. Hay una historia interesante detrás de ese libro porque digamos relatado a Jacques Delors lo contrata a la UNESCO para que vaya a tirarse un rol, para que haya una vuelta por el mundo a ver cómo estaban los sistemas educativos justo en el umbral del siglo XXI. Todo iba a cambiar en el siglo XXI, ¿no? Es decir, toda la teoría, la teoría socioeducativa, la teoría sociológica, la teoría sociopolítica, hablaba de cambios radicales en el siglo XXI. Es más, las computadoras iban a paralizar el primero de enero del siglo XXI, ¿no? Del año 2000. Entonces, Jacques Delors va y hace un recorrido, bueno, contrata a varios educadores de distintos países y por ahí van estudiando los sistemas, distintos sistemas educativos de diversos países y al final escribe el tipo, este libro que tiene el título muy afortunado, ¿no? La educación encierra un tesoro, que básicamente es el reporte que le entrega la UNESCO, aunque lo hace el libro, pues. Pero hay un elemento al final del libro, después de que hace toda la trayectoria de él y que habla del aprender a aprender y del aprender a ser y del aprender a convivir y demás y termina diciendo lo vimos, lo recorrimos, anduvimos por aquí y por allá y hay una cosa insustituible, un profesor, un conocimiento y un estudiante. Esa, que en ese momento era el 94, 95, 96, él hablaba de la presencialidad, decía hay en la educación, en el acto educativo algo insustituible, el profesor, el estudiante y un conocimiento que media entre ellos. La pandemia nos ha sacudido fuertemente y como digo, habrá muchos futurologos que hablen ya de innovaciones disruptivas, seguramente sí. Yo creo desde la modestia de ese enfoque esencial de la educación, que es el enfoque ético, que es preguntarnos para qué educamos, sigo pensando por lo que vi en los profesores, por lo que escuché de ellos y por los miedos y temores que había en ellos, que este sentido de la educación del para qué educar va a seguir prevaleciendo aquí y allá y con la combinación de distintas modalidades, porque aún en la pantalla, Yolanda, no sé quién lo decía, aún en la pantalla, si yo tengo 15 alumnos y tengo la fortuna de verlos en la pantalla, la fortuna en este momento de verlos en la pantalla y de verles el rostro y de escuchar su voz y de escuchar sus palabras, estoy generando un acto educativo. Algo me falta porque no los tengo en la dimensión real, algo me falta como profesor, algo me falta. Pero qué duda cabe que al tenerlos ahí, tendrán que esperar de mí lo mejor de mí y lo mejor de mí está en mi preparación, en mi planeación de la clase, en mi desarrollo de estrategias, en mi sentido de afecto y de cercanía, estar en mi retroalimentación, en decirles cómo están y cómo los veo y finalmente diríamos los idealistas de la educación en preguntarle a Salvador y a Rebeca y a Manuel y a Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y cómo te sientes? Y si yo pregunto al iniciar una clase, ¿cómo estás Salvador? ¿Cómo estás Fernando? ¿Cómo te ha ido? Y si Fernando me responde y Salvador me responde y Sonia me responde, estoy bien profesor, listo, lista, ¿no? Y si alguien no me responde, tendré que decirle, Lorena, ¿por qué no me respondes? Y a partir de ahí empiezo el acto de educar y el acto de educar pues en medio de los números, en medio de las fórmulas, en medio de la geografía, de los ríos y de los mares, está un profesor y está un estudiante y a veces, muchas veces, Sonia, el estudiante no querrá aprender pero fíjate que Marlene, que es un estudiante promedio, me dio una lección porque es un estudiante promedio, me dijo, ¿usted cree que es lo mismo estudiar aquí que estar en el patio de la escuela con una cancha de, una cancha hechiza de voleibol, jugarme la cascarita de voleibol con mis compañeros en la hora del receso o pinteándome una clase y apostar los tacos de machaca. Esa convivencia, colegas, la hemos perdido en estos meses y la tenemos que recuperar sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pues sí, yo creo que una de las partes que a mí más me llamó del libro fue esa última donde tus alumnos o tus profesores te dicen en el patio de mi casa y de a poquitos les voy a dar clase. Pues sí, habrá quien sí lo necesite. El otro día, te digo, hace ocho días que estuvo aquí con nosotros un colombiano, dijo algo que me llamó profundamente la atención. Dijo que nunca como ahora la posibilidad de conocer a nuestros alumnos porque ahora los podíamos ver en su entorno. Ahora podíamos sentarnos alrededor de la fogata aunque fuera a distancia y ver en dónde viven y cómo viven. A mí me dejó pensativa esa parte, sobre todo por lo que tú dices, porque dices que hemos perdido esa parte. Él, por ejemplo, ve como una oportunidad entrar a las vidas personales de cada uno de ellos. yo te lo dejo de tarea porque me llamó mucho la atención que lo dijera porque para mí igual que para ti me hace falta ese pedacito. Oye, en lo que encuentras hay algún otro comentario de esto que señalas son dos profesores, son en el libro nada más hay dos profesores del sistema básico de escuelas públicas, el resto son profesores universitarios, pero estos dos que me salieron muy bonitos son dos profesores del sistema básico que son profesores de primaria, ¿no? Entonces, el relato ese se llama tal como tú lo acabas de decir, ¿no? Aunque sea de poquitos desde mi casa porque eso sí que si yo soy idealista esos me salieron más idealistas, ¿no? estábamos en un restaurante y a 100 metros de ese restaurante de comida china que tú conoces aquí en Mexicali, Sonia, hay una nevería y yo les digo, yo los invito y vamos caminando rumbo a la nevería porque la invitación no es gratuita, ¿no? Falta una postdata de lo que ellos me han contado y les digo, ¿qué significa eso de aunque sea a poquitos en el patio de mi casa? Ambos sueltan la carcajada y me dicen, pensábamos que ya le habíamos enredado con otros rollos, ¿no? Les digo, yo no se me olvida que con eso empezaron la charla. Poca cosa, señala Viviana, lo que era de nosotros y de algunos profesores de primaria que somos interinos y que aún no nos han pagado y que aún sabiendo de tecnología porque tenemos 30 años, 30 años de edad, necesitamos sentir a los chamacos. Fíjate, una profesora de 30 años que milenia si tú quieres, que dice que ocupa sentido a los chamacos. Haga de cuenta que somos como una sociedad secreta, nosotros, Edgar y otros profesores. Todos le entramos a la modalidad no presencial, pero nos pica eso de enseñar desde la virtualidad. Entonces casi firmamos un pacto. Si el bicho matón, el COVID, no se va del todo en los próximos meses y la autoridad dice que permanece lo virtual, nosotros nos aventuraríamos casi de forma clandestina a darles clases a nuestros alumnos de a poquitos en el patio de nuestras casas. Estamos hablando de Rosarito, que tú conoces a Rosarito, casas con patio trasero, que son amplias y que entonces ahí se pueden meter cuatro chamacos debajo de un encino de un árbol y esos profesores por lo menos tener ese contacto. Pues idealismo puro, pero son expresiones que salen de los profesores que son tales. Así es. Y bueno, para que sigas en el idealismo, Vanessa Sáenz Pardo dice, solo agradecer por esta presentación. Ayer precisamente me sentía confundida y abrumada. Ahora hay más claridad en mi camino. Y Adriana Menéndez dice, hemos entrado inesperadamente a un cambio profundo de vida que permeó en el contexto educativo. Hemos tenido que adaptarnos a la situación para seguir formando a los alumnos. Hoy todo ha cambiado desde la normativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje, los maestros, los alumnos, las actividades. Una de las cosas más difíciles ha sido suplir la sociabilidad. Saludos. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Sí te escucho. Es que perdí, creo que perdí a Maru. Ok. Este, pues, ¿cómo ves? Esos son los comentarios que te dejan algunos de los comentarios. Y el otro, allá, ¿ya entró Maru? Aquí estoy. Yo puedo decir el último comentario porque Alberto nos están preguntando dónde, bueno, y también preguntamos dónde conseguimos el libro. El libro se lo voy a regalar a Sonia Bacha, nada más a ella. Y luego que nos lo pase a todos, entonces, nos vamos a tardar para que vaya rolando. Octaedro, entran en la página de Octaedro Editorial y ya está entre sus novedades. Creo que el libro se puede adquirir de manera, como libro electrónico y también como libro físico, pues, impreso. Entran ahí y ahí pueden ustedes tener acceso al mismo, ¿no? Y sí, yo digo, yo tengo algunos ejemplares que igual le mandaría a Sonia, algunos ejemplares para ti, Maru, para Rodrigo y quizás ahí para que Rife algún otro en algún otro momento o lo regale, Sonia. Pero, pues, ahí está. Pues, muchísimas gracias, Alberto. Como siempre, es un placer conversar contigo. En asuntos de regalo nosotros también te vamos a regalar algo y entonces ya le dejo a Maru que ella siga. Yo me siento muy halagada y muy contenta de poder haber hablado contigo. Muchas gracias, Sonia. Y con que me regalen ese video tan bonito de la introducción, ya con eso me sentiría muy contento. No, muy bien, que bueno que te gustó. Y lamento de verdad de no poder interactuar con todos estos colegas porque seguramente hay una tertulia tomándonos un café entre todos. Sacaríamos ahí cientos de historias que podríamos contar de lo que está aconteciendo en los salones de clase, pero yo creo que ya habrá otro tiempo y en ese tiempo a ver si coincidimos y podemos platicar. Muchas gracias, Mara Eugenia. Y gracias, Rodrigo, también a ti por el espacio. Pues muchas gracias, Alberto. Yo la verdad perdí la conectividad desde una máquina y me cambié el teléfono, pero ya por aquí ya vi que José Luis Bonilla ya nos hizo favor de ponernos el link. No lo puedo replicar ahorita, pero lo voy a poner en la página de Finpes, en nuestro tweet. Vamos a subir esta conferencia, esta charla tan amena. La subiremos el día de mañana y voy a incluir este link para que puedan comprar el libro porque nos han preguntado varios dónde adquirirlo. Lo que está en pantalla, Alberto, es el obsequio que tenemos para ti. Es una obra que se mandó a hacer especial para estos foros virtuales y es del autor, perdón, del artista mexicano Luis Mor y pues representa precisamente esta interconectividad que existe hoy por hoy cada uno en su espacio, cada uno en casa, cuidándonos, pero desde ahí estamos todos intercambiando las ideas creo que muy ad hoc con lo que tú nos comentas. Entonces te vamos a hacer llegar, es un fondo de pantalla digital, hay cinco versiones para que tú descargues la que quieras y nos tengas muy cerquita de tu corazón ahora en tu computadora y por supuesto que te vamos a compartir el video. David, ¿me ayudas con la última cortinilla por favor? Porque queremos invitarlos, estos foros no se acaban, en Finpes seguimos trabajando y tenemos un conversatorio este viernes 2 de octubre a las 11 de la mañana también vía Zoom y es un evento organizado por la Comisión de Internacionalización de Finpes y precisamente es para hablar sobre esta metodología COIL como estrategia para la internacionalización de cara a los nuevos tiempos, algo que se liga con, que fue presentado por la Embajada de los Estados Unidos en un proyecto conjunto con Banco Santander, Santander Universidades y con Ampey y que generó pues muchas dudas entre nuestras instituciones y por ahí doña Jacqueline Murillo que es coordinadora operativa de la comisión, está en la Universidad Vasco de Quiroga y una experta de la UDEM que es una universidad también pionera en este tema de los COILs, pues estarán platicando con nosotros sobre estas dudas, va a haber una charla para ver cómo nos podemos sumar a este tema a este tema y de qué modo podemos seguir haciendo internacionalización en casa y que sigan ocurriendo grandes cosas. Pues no nos queda más que agradecer a todos los que estuvieron por aquí el día de hoy, los invitamos a que entren a nuestra página de internet a ver, están todos los videos de todos los foros virtuales que hemos tenido y bueno, pues por ahí seguiremos anunciando nuevos eventos. Muchísimas gracias a todos por conectar. Gracias a todos, hasta luego. Gracias Alberto. Hasta luego. Gracias, gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.